10 de la noche montado en su vehículo La arma con mucho artículo Se lee un salmo, uno versículo Sabe que lo buscan, ya tiene su discípulo Y la noche se pone más oscura Nadie quiere saber de la cordura Y la noche se pone más oscura En la calle hay mucha maldura ¿De qué sirvió una bala? ¿De qué sirvió una gunshot? ¿De qué sirvió una bala? ¿De qué sirvió una gunshot? ¿De qué sirvió una bala? 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 ¿Por qué guíao con la pistola? Si el amor te mueve, el odio no prospera Dice Quinsilatia y Ashwad en nuestra era Muchas cosas malas y pocas que edifican Debes saber viejo, es la ruta buena, leo de la violencia, tiene vida plena Sol suelta ya el gun y busca Rastafari, la luz del mundo donde todo se renueva ¿De qué sirvió una bala? ¿De qué sirvió una gunshot? ¿De qué sirvió una bala? ¿De qué sirvió una gunshot? ¿De qué sirvió una bala? ¿De qué sirvió una bala? Si estás a tiempo, recapacita, cosas buenas se te van por la malicia Aunque a veces Babilán te condena, el poder de ya te libera Cosas materiales que no alimentan el alma, el oro y los lujos no te dan la calma La mejor victoria es la que se lucha, sopresta mi atención hermanito solo lucha ¿De qué sirvió una bala? ¿De qué sirvió una gunshot? ¿De qué sirvió una bala? 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 Rastafari, rey de reyes, señor de señores, el león conquistador de la tribu de Judá El primero, eh, 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 ay, reggae connection, Panama Hey, the fan, West Lion, eh, no, 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 yes, yes López Urbano, yes, Panama, yes Gracias por ver el video